Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal, Arkan Mencion X y en esta ocasión traigo algo más de la colección para mostrarles a todos ustedes y pues vamos a ver qué es lo que les voy a mostrar el día de hoy Bueno, pues esta vez lo que les quiero mostrar a todos ustedes pues era así que son unos pequeños cómics que tengo aquí yo en la colección y pues, ¿qué les parece? Mujer Maravilla de los nuevos 52 estos tomos, bueno, aquí están prácticamente se puede decir que todos los tomos de esta línea de los nuevos 52 de la Mujer Maravilla bueno, realmente me faltan dos pero se puede decir que prácticamente está completa de hecho, si alguien los tiene, me puede decir que estaría bastante padre digo, que solamente fueran de aquí, de la Ciudad de México, por favor que pues le falta prácticamente lo que es el tomo me parece que es el 42, si no me recuerdo, déjame checarlo bien así que es el 42 y el 0 que son los que me faltan para que estén completos lo que son los 52 tomos de esta línea y bueno, pues ¿qué les puedo platicar? tiene varias portadas bastante interesantes de hecho la historia de estos cómics está bastante buena, está muy interesante y realmente no fue como muy concurrido por la gente pero pues gracias a esto que fueron los nuevos 52 que los trajo el grupo editorial de Televisa los trajo completos ya que pues realmente hay que recordar que a veces en muchos años atrás prácticamente a veces muchos cómics no llegaban completas las historias y pues de que cuando ellos los tomaron empezaron a llegar completos tanto Marvel como DC y realmente Wonder Woman o Mujer Maravilla pues realmente es una de las historias que está bastante interesante de poder leer de hecho inclusive tiene varias portadas que me gustan entonces voy a enseñar un par de ellas que me gustan bastante de estos cómics y ahorita lo vamos a ojear miren, ¿qué les parece? esta portada de la Mujer Maravilla del tomo 41 está bastante padre, está muy interesante y bueno pues aquí está lo que es el dibujo como tal en el cómic está muy muy bien muy bien realizado cual pues se los puedo asegurar que se van a entretener digo, la historia de Mujer Maravilla de esta así que de esta línea está muy muy bien desarrollada está muy bien hecha está muy muy interesante realmente se los recomiendo para que los puedan leer miren aquí está otras viñetas y otra portada que también me gusta mucho de estos nodos 52 es una que parece como pintura déjenme ver porque de hecho están aquí están acomodados pero la verdad pues tengo que rascar porque no me acuerdo bien de las portadas completas aquí está y miren ¿qué les parece? esta otra portada esta es del 46 y obviamente el dibujo pues es normal digo, no no viene así pero está bastante padre ¿qué les parece? aquí está lo que es la viñeta del cómic de Mujer Maravilla de nuevo 52 o sea, realmente se los recomiendo bastante digo, es una buena línea de cómics de hecho prácticamente casi todo nuevo 52 fue bastante interesante digo yo tengo por ahí también completo ahí está completo de los nuevos 52 lo que es este Batman posteriormente después se los mostraré también en otro video y bueno pues es lo que quería mostrarles que también tengo en la colección cómics y pues también DC que es una muy buena editorial para poderlos leer y les recomiendo los que tengan la oportunidad o los que ya tuvieron la oportunidad de leer Mujer Maravilla de los nuevos 52 pues espero que también la hayan disfrutado tanto como yo y pues prácticamente bueno pues es lo que les quería mostrar ahorita en esta vez en el canal y recuerden pues que ninguna colección es tan valiosa o tan importante por lo que nos cuesten las piezas o lo que tengamos o lo que juntemos sino que siempre el valor y la importancia es la que nosotros les vamos a dar a todas ellas y ya lo saben no olviden suscribirse compartir este video dejen su like ya que eso me ayuda mucho y muchísimas gracias a todos ustedes pues ahí vamos poco a poco y seguimos creciendo esperemos seguir siendo un poco más cuídense mucho nos vemos en la próxima hasta luego bye bye ¡Gracias!